Vivo en Ciudad Juárez Le dicen la ciudad de la muerte Pero pueden creer, no es aquí donde escuché más balazos Y tampoco donde vi cuerpos de personas muertas por primera vez en mi vida Tampoco conocí el miedo a la muerte aquí Sobre todo no supe lo que es la paz y la guerra en esta ciudad en la que nací Fue en otro país, a miles de kilómetros, en otro clima Y en una guerra de verdad Fue en El Salvador Aunque aquí todos hablan de guerra, para mí es la segunda que me toca vivir Las imágenes están presentes en mi cabeza Caminar entre soldados salvadoreños mutilados, buscando a mi tío Que se encontrar con un balazo en la espalda O tratar de dormir en el piso Para no ser alcanzado por una de las miles de balas de un enfrentamiento guerrillero Salir en la mañana rumbo a la escuela y regresar por la tarde Viendo personas muertas que esa misma mañana me sonrieron al pasar Esa ansiedad y desesperación apenas desapareció en medio de los abrazos seguros de mi papá Y en las palabras tranquilas y amorosas de mi mamá Conocí la vida en medio del desierto frío y caliente Pero la muerte y lo peor de ellas se presentaron en un trópico lejano Ahora soy testigo de otra guerra Tengo que describirla y dejar imágenes reales Imágenes que no solo estén en mi cabeza Tengo que describirla y dejar imágenes reales Tengo que describirla y dejar imágenes reales